En Contraste Cine Esta semana en Cinema Estelar, Don Jesús es el velador de una construcción. Una noche, es asesinado por alguien desconocido, pero que presume labor en la misma construcción. A lo largo de los interrogatorios, sale a la luz que cada uno de los sospechosos, incluso el ingeniero de la obra, podría tener un motivo para haber cometido el crimen. Cinema Estelar presenta Los Albañiles